con Marta. Muy bien, señores. ¿Qué? ¿Qué? La Evelyn Dower. ¿Qué? Tienes de Evelyn Dower. ¿Qué? No, 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 me quedo sin aliento. O sea... ¿Y los señores están? No, de verdad. Que la caldera la tienen, bueno. Esta criatura hizo estas fotos para mostrar que se tiñó el pelo de rubio, pero lo que menos muestra... Ah, yo pensé que para mostrar sus bandas. Exactamente, lo que acabas de decir, lo que menos muestra es el pelo rubio. Ay, mejor. Pero se ve, se ve espectacular. Así que, señora, no lo meta al clóset porque dice que va a salir con tacones su marido. No, 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 pero mire. Ay, qué bárbara. Un taco de ojo, mira eso. Qué bárbara. Mira eso. ¡Guau! ¿Estás picando en el cabello, Marta? No, no, nadie, nadie. A mí me da igual. Es lo que te digo, Gaby, nadie se ha fijado en el pelo. Está espectacular esta muchacha. Mira eso. Mira, ve la más, ve la ahí, ve la ahí. Ve la ahí, no, hombre, ve la aquí. Qué bárbara. No, 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 no. Yo creo que se están fijando en sus pequitas. Sí, no, no, no. ¿Cuáles pequitas? ¿Cuáles pequitas, mi reina? No, más bien, yo le estoy viendo otra cosa, no las pecorrotototototas. Y esta criatura tampoco ha tenido mucha suerte en el amor, ¿verdad? Pues bueno. O sea, pásale con uno, con otro. Ha tenido suerte porque ha desvalijado varias carteras y varias fortunas. ¿En serio? ¿En serio? No sé, pues acuérdate del americano, es este mago. El mago, qué pareja así, espectacular. Que le pagó, aparte, él a ella un video que le produjo carísimo. Claro. Y se lo quitó. Le dijo, no lo conterminaron. Y ahorita creo que ya lo está soltando él, pero no se ha hecho popular. Es que no quedaron bien, ¿verdad, Fabián? Le hizo un gran video. ¿Quién sabe qué hizo? Es que se lleva toda la baturrada. Claro. Se lleva toda la familia. Y quería, Lupillo Rivera quería con ella. Claro, no lo alcanzan. Óyeme, no. Te va a terminar empeñando hasta los calzones, Lupillo Rivera, pobre. No, pero por supuesto. No, no, no. Lo deja en la calle. No es por ahí, amigo. Belinda es de alcances muy altos. Sí, sí, sí. Pero guapa mi Belinda. Pero tiene que tener cuidado que no le pase lo que le pasó a Sofía Vergara. El estar con uno y con otro hace una publicidad que no es conveniente cuando vas a buscar a la persona adecuada. La Vergara lo encontró con Joe Mangianello. Bueno, pero la Vergara le paró el alto al representante y le dijo hasta qué llegaste. Sí, le prohibió que le diera las pechugas de pollo a Luis Miguel. Exacto. Y con el morenazo también. Pero bueno, ahora vámonos con Manuel Turitzu. Que va a lo 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 que